Está transmitiéndose X22 Radio Universal de Montevideo, Uruguay, juntamente con Vivi FM y el Circuito Universal de Emisores de Interior, también por internet para todo el mundo. Saca la pelota el conjunto de Peñarol cuando hay infracción. El árbitro estaba cobrando tiro libre correspondiente, el carbonero se tomó rápidamente para Ceperini. Ceperini coloca la pelota para Cajelmacha, repito que tiene velocidad, el partido es ágil, tocan para Torres, se enganchó hacia adentro, tocó para Ceperini, Ceperini con busto, levantó un centro largo en dirección de Jorcanovio, muy buscado, ataca Canovio, busca desbordar, pero hay un gran quite de Bonifácil. Resta bien la pelota Bonifácil. Bonifácil le coloca la pelota para Borba, perdió, marcó y tocó la pelota Canovio. Canovio para Torres, muy bien, va para Canovio, está, viene al medio, Álvaro Martínez, Álvaro Martínez, jugada de Canovio, muy inteligentemente actuada por la punta derecha, la pelota al medio del hábil Canovio, y el remate corto del verdugo Álvaro Martínez para decretar a los 18 minutos la apertura del score, gana Peñarol, por no ser, les dije que iban a haber goles en el partido, abrió el score Álvaro Martínez, Peñarol 1, lo señala Álvaro Martínez a Canovio como diciéndole, salúdenlo a él, el gol fue de él, y sí, el gol fue de Canovio, Álvaro Martínez solo tuvo que impulsarla a la red, con el arco libre, tremenda combinación por derecha, lo mejor de Peñarol está por derecha, Torres, Canovio, y el gol de Álvaro Martínez. Apareció el verdugo para marcar el tanto de apertura en un partido dinámico, entretenido, gana Laura y Negra 1 a 0. Informa Gómez. Taca a Abson para Carlos Rodríguez, se afianza en la saga por el sector derecho, levanta un centro, resta con golpe de cabeza la pelota del jugador Robert Herrera, Robert Herrera tiró corto, gran quite por la derecha el Cepelini, colocando la pelota por bajo en dirección de Musto, este a Torres puede venir, ataca a Torres, puede venir, llevó la pelota, colocando la pelota para el mal partido, el gol de Taco a Torres, tiró, gol de Peñarol, golazo de Peñarol, gran, pero gran, jugada allí entre Álvaro Martínez, tocando la pelota para Torres, Torres entra, y dispara al ángulo inferior izquierdo del guardameta, Salvador Iquiazo, cuando yo bastante antes le dije, puede venir, vino nomás, allí está el segundo gol de Rambullé, decretado por Peñarol en la persona de Torres, golazo, gana Peñarol por dos goles contra 0, un golazo del chico Facundo Torres. Y la devolución de Álvarez Martínez de Taco, sáquenle una foto al Taco de Álvarez Martínez, de memoria jugaron, un Taco largo, sensacional, le arrastró la marca Canovio, y la colocó en el palo, en el palo, le dijo, ahí va la pelota, servida, en bandeja, no llegaba nunca, Caichazo, un golazo. ¿Cómo se entienden los dos jugadores? Allí el Canario con Facundo Torres se buscan, define, muy bien el número 10, marca el segundo, Peñarol arriba, 2 a 0. que es manes, que es man.